Aguardiente Aguardiente Quiero olvidar mi pena Aguardiente Quiero olvidar mi amor Una palabra solamente Una palabra y nada más Mi amigo es el aguardiente No eres tú, y tú, y tú Aguardiente Quiero olvidar mi pena Aguardiente Quiero olvidar mi amor Quiéreme, quiéreme Como el amigo aguardiente Quiéreme, quiéreme Como el amigo aguardiente Quiéreme, quiéreme Como el amigo aguardiente Quiéreme, quiéreme, como un amigo acuartiente Agua ardiente, quiero olvidar mi pena Agua ardiente, quiero olvidar mi amor Agua ardiente, quiero olvidar mi pena Agua ardiente, quiero olvidar mi amor Quiero olvidar mi amor Quiero olvidar mi amor Agua ardiente, quiero olvidar mi amor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8